¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso se trata de un nuevo top 5 videojuegos. Hace aproximadamente un mes os traje al canal el top 5 de muertes más absurdas de los videojuegos y en ese top 5 me disteis bastantes ideas muy interesantes relacionadas con las muertes. Pues bueno, en este caso me apetecía traeros el top 5 de muertes más tristes de los videojuegos. Os adelanto que hay muchísimos spoilers, es decir, se descubren tramas importantes o muertes importantes en la historia de un videojuego o de los 5 videojuegos de este top 5, por así decirlo, así que avisados estáis y que luego nadie me venga en los comentarios diciéndome que, oh vaya, no conocía esa muerte, no lo quería escuchar. Bueno, pues estás en un top 5 de muertes más tristes, obviamente, que va a haber spoilers. Pero bueno, recordad que es una opinión totalmente personal, si tenéis otra diferente no dudéis en dejarla en los comentarios así como sugerencias para próximos top 5 videojuegos. Así que, sin más dilación, vamos a ver cuáles son, bajo mi punto de vista, las muertes más tristes de los videojuegos. Así pues empecemos en la quinta posición, en este caso con una franquicia de videojuegos que, como ya muchos sabréis, me encanta. Se trata de Mass Effect y quería situar en el quinto puesto la muerte de Zain Krios, un personaje, por no decir de los más importantes, sin ninguna duda, de Mass Effect 2. Sí que, realmente, la muerte como tal de este personaje tiene lugar en Mass Effect 3, pero como ya muchos sabéis, Zain Krios y muchos otros personajes no aparecen directamente en el 3, a no ser que hayáis jugado a Mass Effect 2. Esto os lo adelanto para aquellos que no sepáis un poquito cómo funciona. Pero bueno, si tuvisteis en Mass Effect 2 una relación con él, bien sea de amistad o bien sea de romance, seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que su muerte es una de las más tristes de esta trilogía y también de los videojuegos, por supuesto. Sí, es cierto que muere como un héroe, salvando a otro personaje, pero igualmente es un momento muy, muy emotivo. Así que, por eso mismo, me apetecía ponerlo en la quinta posición. Sigamos ahora con otra saga de videojuegos también de mis favoritas, en este caso se trata de Half-Life y en concreto hay que hacer referencia a Half-Life 2 Episodio 2, sobre todo a la última parte, el final que tanto dio que hablar con la muerte de Ellie Vance, el padre de Alex Vance, la coprotagonista por excelencia de Half-Life 2, que de hecho es un personaje, en concreto Ellie, que no es de los más queridos por los fans, pero sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, desvela y deja también mucho que entrever sobre lo que podríamos ver más adelante en un posible Half-Life 3 o incluso en Half-Life 2 Episodio 3, aunque ya sabéis que eso se canceló, ese videojuego se canceló en concreto, pero bueno, en fin, es una de las muertes más emotivas, sobre todo especialmente porque Ellie en un acto de heroísmo intentando salvar tanto a su hija como a Gordon Freeman es cuando acaba muriendo y por eso mismo yo creo que también es de las más, no solamente tristes, sino también de las más emotivas, ese intento de salvar al protagonista que al final precisamente acaba con su propia muerte. En fin, por eso mismo he decidido situarlo en la cuarta posición, es una de las que, bajo mi punto de vista, más bonitas podríamos considerar. Continuemos ahora con la tercera posición y en este caso me gustaría hablaros de Sarah, un personaje que posiblemente como tal por el propio nombre no os acordaréis quizás de ella, pero en el momento en el que os digo que es la hija de Joel de The Last of Us seguro que la cosa cambia, de hecho a la propia Sarah la controlamos incluso al comienzo del videojuego, lo cual es cierto que ayuda bastante a la hora de sentirnos identificados con el personaje y que luego su muerte nos duela más o sincronicemos un poquito más con ella y nos parezca mucho más triste su muerte, pero sin duda alguna es una de las más tristes de los videojuegos. A pesar del poco tiempo que tiene en pantalla, este personaje yo creo que tiene mucha más importancia de la que a priori parece, sobre todo si vemos cómo afecta su muerte en Joel y la relación que luego tiene el propio Joel con Ellie también se había afectado un poquito por las similitudes entre Ellie y Sarah, pero bueno, dejando eso de lado, es una de las muertes, bajo mi punto de vista, más tristes y más impactantes de los videojuegos. Es cierto que aquí los desarrolladores utilizan el hecho de que tú puedes controlarla al comienzo del juego para, yo creo que sentirte más identificado con su muerte y que te duela un poquito más, quiero pensar que lo hacen por eso, pero no sabría deciros exactamente. De cualquier modo, sea como sea, es una de las muertes más tristes que nos encontramos. Pasemos ahora a la segunda posición y en este caso nos encontramos con un puesto que he estado muy muy tentado de situarlo casi en el primer lugar y es que se trata de una de las muertes bajo mi punto de vista más emotivas y más tristes que encontraréis en los videojuegos. Pertenece en este caso a un título que no muchos de vosotros quizás habéis jugado y que no es el más conocido de la franquicia ni mucho menos, pero que igualmente tiene hasta cierto punto gran calidad o al menos a mí me lo pareció. Se trata de la muerte de Zack, en este caso en el videojuego conocido como Final Fantasy VII Crisis Core, que es una especie de precuela del propio Final Fantasy VII y que de hecho si os gusta mucho dicho título, Final Fantasy VII, os recomiendo encarecidamente que lo probéis o que lo juguéis porque añade mucha información y de hecho revela ciertos detalles que estaban un poco ambiguos sobre la historia. En fin, Zack es el protagonista y personaje principal de Crisis Core y de hecho nos encarillamos bastante con él, obviamente porque es el protagonista y en el final de dicho videojuego pues acaba muriendo tristemente en un acto de sacrificio, entre comillas, para salvar la vida a Cloud, el protagonista de Final Fantasy VII. Por eso mismo yo creo que igual es doblemente emotiva o triste, no solamente porque muere el protagonista con el que has pasado unas cuantas horas en este videojuego, que es bastante extenso, es un título que salió, si mal no recuerdo, en su día para PSP y que no era corto precisamente y no solamente es emotivo por perder la vida al propio protagonista, sino también porque intenta de este modo salvarla de el protagonista de Final Fantasy VII. En fin, una de las muertes como digo más emotivas, una escena final increíble, esa escena cinemática del final del juego es una pasada, os lo digo de verdad, si habéis jugado ya me diréis en los comentarios qué pensáis, pero bueno, he estado muy tentado de ponerlo casi en la primera posición, pero ¿quién habrá sido capaz de ocupar ese puesto en lugar de Zack en este caso? Pues se trata en este caso ni más ni menos que de Lee Everett, el protagonista de The Walking Dead temporada 1 y que como ya muchos sabréis, al final de dicha temporada precisamente acaba muriendo o acaba convirtiéndose en zombie, dependiendo un poco de lo que vosotros decidáis, bien puede asesinarlo Clementine o bien puede simplemente irse Clementine y que el propio Lee se convierta en un zombie, pero de un modo u otro acaba muriendo de una forma bastante triste y emotiva, sobre todo. Desde luego que es un personaje que además desarrollaba esa especie de rol paternal en el cual teníamos que proteger la propia Clementine y al final vemos como tenemos que dejar libre a Clementine y que siga avanzando, no nos queda otra por sucesos del juego que tampoco quiero desvelearos del todo, aunque ya os digo que recientemente he subido la serie al canal por si os interesa echarle un vistazo, pero desde luego yo creo que es de las muertes más emotivas, que yo cometí el error de que ya sabía en este final cuando lo estaba jugando por primera vez, todo gracias a un par de amigos que spoilearon sin querer esa información, pero aún así es muy probable que muchos de vosotros cuando juguéis esta parte seguro que echáis una lagrimilla o al menos se os encoge un poquito el corazón al ver cómo acaba el gran Lee. Pero bueno, en fin, esa es mi opinión y por eso mismo me gustaría poner en la primera posición a Lee Everett. Y en fin, hasta aquí este top 5 videojuegos, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, ya sabéis como siempre digo que es una opinión totalmente personal, así que si tenéis otra diferente, pues no doyis en dejarla en los comentarios o también por supuesto podéis opinar sobre los puestos de este top 5, obviamente, así como darme sugerencias para próximos top 5 videojuegos. Nada más por mi parte, muchas gracias por haberlo visto, sed felices y nos vemos.